El objetivo de esta presentación es saber qué es y qué no es el software libre Para ello vamos a distinguir entre producto y servicio pero para entender todos estos sistemas lo que necesito es que relajemos la mente la pongamos en blanco y pensemos en un pastel, en un pastel suculento de estos que si ahora mismo estoy pensando en él me están entrando unas ganas tremendas de probarlo y de saborearlo ¿Tenemos ya visualizado el pastel? Pues vamos con ello En un producto software hay un código, un software, una parte de la programación que se llama código fuente En el pastel que estamos pensando sería el equivalente a la receta en la cual nos dice cómo se hace el pastel los ingredientes, la parte, la proporción, la secuencia, bueno pues el código fuente es lo mismo En un software, en un programa nos dice cómo se hace la secuencia, los ingredientes que en este caso es la información Una vez que se tiene el código fuente en el ordenador cuando está ejecutándose un programa tenemos lo que se llama programa, no suele estar el código fuente En el símil que hemos establecido sería el pastel En una pastelería tendríamos un pastel y ese pastel es el que la pastelería nos vende o nos deja degustarlo o lo que sea El programa sería el equivalente al pastel Hemos utilizado una receta al código fuente pero al final lo que tenemos es el producto Yo puedo comerme el pastel o una pastelería puede vender el pastel sin necesidad de darnos la receta Y después tenemos lo que podemos llamar el servicio El servicio sería el equivalente, imaginaros que esa pastelería lo que tiene es un pastel muy grande hace trocitos y tiene un servicio de degustación en el cual podemos ir a la pastelería y probar un trocito de ese pastel Normalmente el servicio de degustación, probar un trocito de pastel, son servicios que habitualmente accedemos a ellos a través de internet y el equivalente de comprar el pastel sería comprar ese producto o ese software Al código fuente y al programa normalmente se le llama producto y al usar, al probar el pastel o al comprar el servicio Dicho de otra forma, la pastelería nos puede ofrecer varios servicios Un servicio puede ser degustar el pastel y otro servicio puede ser vendernos el programa En este caso decía que degustar el pastel es un servicio que asimilamos a internet y comprar el programa, comprar el pastel, un servicio que asociamos a que esa pastelería o esa empresa nos puede vender el programa Decía que toda esta zona vamos a entender que es un producto y esta zona es un servicio Cuando hablamos de software libre nos estamos refiriendo al código fuente, es decir, a la receta Podemos estar hablando de pasteles y evidentemente hablar de la pastelería, del pastel, de la degustación, del poder comprar el pastel Pero al final cuando hablemos de software libre estamos hablando siempre de la receta, nos estamos refiriendo a la receta Esto es un punto importante para aprender a identificar lo que es el software libre Sobre este esquema vamos a ver conceptos parecidos pero que generan una gran confusión en el software libre Uno de ellos es si el software es gratuito, solemos asociar el software gratuito al software libre, vamos a ver la diferencia Puede ser servicio gratis el servicio, es decir, que en una pastelería con el simil que estamos siguiendo El servicio puede ser que me dejan gratuitamente probar el pastel Pero software libre es, nos referimos al código fuente, en este caso el software sería libre si lo que está compartido es el código fuente, es decir, la receta Por lo tanto, el que me cobren o no me cobren por probar el pastel por un servicio no significa que el software puede ser libre o no También lo que puede ser libre es el programa, es decir, el pastel, voy a la pastelería y me regalan el pastel ¿Eso quiere decir que sea software libre? Pues no, estamos hablando siempre de la receta El que me den un pastel o el que no me lo den, no tiene que ver con el software libre Por lo tanto, el concepto de gratis se puede prestar a una gran confusión Siempre pensar en la receta, es software libre si lo que no están en la receta Independientemente de si el servicio y el producto es gratis Normalmente el software gratuito que actúa sobre el programa, no suele actuar sobre el servicio, sino sobre el programa Se conoce como freeware, entonces es un software gratuito que se presta a confusión y es muy habitual además que se confunda con el software libre Hay varios tipos de software libre, los trial, que es un software, imaginaros que la pastelería decide comercializar un pastel Y antes de sacarlo al mercado nos deja comer uno para probarlo Bueno, pues el software de este tipo suele ser parecido, antes de sacarlo al mercado nos deja probar uno de ellos Entonces lo podemos probar, hacer sugerencias, nos puede gustar, menos gustar, ayudar a la empresa a decir Oye, mira, ponle un poco más de fresa, que sabe poco a ese sabor y a mí me gusta mucho Es decir, ese es equivalente Y hay otro tipo de programa que son los software, que este programa el equivalente sería a... Que seguro que nos ha pasado a todos, vamos a una pastelería, vemos la fotografía, el anuncio del pastel con 5 guindas, 3 capas de chocolate, súper apetitoso Y llegamos allí y nos dicen, no, mire, es que le regalo el pastel Y nos dan un pastel que tiene una guinda, una cosita de color chocolate que se supone que son las capas de chocolate Y hombre, no es lo mismo el pastel que te regalan con el que estás viendo en el cartel Bueno, pues eso es este tipo de software Normalmente es un software gratuito que no tiene todas las prestaciones Habitualmente puede valernos con esas prestaciones, es decir, el pastel nos puede gustar y bueno, pero no es el mismo En la visión de usuario, es decir, desde el punto de vista de usuario, es decir, bueno, y que más da que sea libre que no si nos da gratis Bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del curso, que no da igual, pero por ejemplo, que ocurriría si el servicio ya no será Es decir, si esa pastelería que me dejaba probar el pastel, ya no lo hace Pues una de dos, que o compro el pastel o pago por probarlo Sin embargo, si tuviera la receta, si fuera software libre, otra pastelería podría hacerlo, o yo mismo podría hacérmelo Que imaginaros que pasa si la pastelería, que en este caso sería equivalente a la empresa, cierra Porque el dueño decide que su vocación es la música, ya no la pastelería es la música Ya no puedo ni probar el pastel, ni pagándolo puedo usarlo ¿Por qué? Porque ya no se fabrica, sin embargo, si tengo la receta, si está en software libre, puedo otra pastelería publicarlo O imaginaros que ese pastel es especialmente nutritivo Y el ayuntamiento de una ciudad dice, oye, yo a mis empleados voy a hacer una pastelería y les voy a dar de desayuno un pastel Pues este código fuente lo podría coger una entidad pública y fabricar ese pastel Porque considera que es importante para mejorar la salud de la población Veis, hay una gran diferencia entre software libre y software gratuito Hay un producto, o un término, que es muy parecido al software libre, que es el open source Este es tan parecido que en la práctica es lo mismo Es decir, un software libre y un open source, los dos trabajan sobre el código Dejan el código en abierto, el código en abierto es de dominio público ¿Cuál es la diferencia? De enfoque El software libre tiene una razón filosófica que es la libertad Se basa en la necesidad de compartir para ser libres En el movimiento social, en la filosofía libre, se suele asociar a la democracia Al derecho de la gente a acceder al conocimiento en abierto El open source es lo mismo en la práctica, pero es otra filosofía La filosofía del open source sería, tengo un pastelero, ha hecho una receta de cocina Si la comparte con otro pastelero, puede mejorarla Otro pastelero, por ejemplo, puede hacer una versión de la receta Para que la usen o puedan tomarla diabéticos Es decir, la idea es el beneficio que nos puede dar la cooperación Mientras que software libre sería la libertad asociada, en este caso al pastel, en el simin Y en el otro, a mejorar la receta Pero en la práctica es lo mismo, los dos son la misma calidad, el mismo beneficio Y al final, la misma filosofía Pero el enfoque, como digo, es filosófico En esta presentación hemos visto una serie de conceptos y de términos Todos ellos están en los recursos adicionales a esta presentación Y a su vez, enlazados al wiki de la asignatura Donde vamos a pulsar sobre ellos y a verlos en más detalle Y con una estructura más adaptada a la lectura ¡Suscríbete al canal!